...Pereiro, que está en Portugal, en Oporto, para contarnos si ha habido saludos, si no ha habido saludos o ha habido cualquier cosa. Ulises, a la pizarra, vamos allá. Con la alineación del Madrid, solamente preguntarte, ponte aquí si quieres, Pedro, preguntarte si tú crees que, con la alineación, qué crees que va a hacer mañana Benítez, está pensando, tiene la cabeza puesta en el derbi, es decir, no quiere arriesgar o si quiere arriesgar o le da igual. La cabeza la tiene puesta en el derbi en el momento en que los lesionados los ha dejado el Madrid, o los que parece que van a jugar como Sergio Ramos, que va a llegar al derbi, va a intentar que llegue Bale, incluso James, y yo creo que ya con eso ya está pensando en el derbi. La alineación que va a sacar, ha dicho hoy en rueda de prensa que es un partido a partido, que hay que ganar en Malmue, y yo creo que se va a cargar, con respecto a la alineación del sábado pasado contra el Málaga, a Gesé, lo va a sacar del once, y creo que va a apostar por el equipo que ganó en Samamés a la de Tidilbao, o sea, con la presencia de Kovacic. Con lo cual la alineación va a ser Keylor Navas, la defensa no tenemos duda, porque están de baja Pepe y Sergio Ramos, con lo cual el Carvajal, Nacho, Varane y Marcelo. E insisto, aquí puede estar la novedad, que es recuperar un poco, poblar el centro del campo, hacerlo más consistente en el juego interior, como le gusta a Rafa Benítez, que es con la presencia de Kovacic, con lo cual hablamos de Kroos, Modric, Kovacic, que funcionó muy bien en Samamés, este trío que le da más juego interior al Real Madrid, además en un campo que va a ser más estrecho, que no te va a permitir, como hemos visto en el Malmue, subir más las bandas, y luego arriba Isco, Benzema y Cristiano Ronaldo. O sea, que según tú va con todo, ¿no? Sí, 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 yo creo que no va a haber... ¿Descrepas, Pablo? No, yo creo que puede haber algún cambio en el centro del campo. Por favor. No, no, simplemente lo de Kroos. Evidentemente, Isco hace veces de 4-4-2. Pero vamos, para mí, la única sería, no sé si vas a poner a Casemiro, que podría ser un poco lo de... No, no, porque a lo mejor, considerando que Kroos está poco fino, yo creo que Kroos tiene que estar muy bien para el domingo. Es posible, en mi opinión, que juegue Casemiro, que Modric tenga el equipo, se lo eche encima, como se lo echó, ya no me acuerdo en qué partido, que lo hizo muy bien, ahora mismo. Modric aquí, Kovacic, Casemiro aquí. Para mí, la única posibilidad, porque yo creo que Kroos, que está regular, tiene que llegar al partido. Yo creo que va a empezar de inicio y será uno de los tres cambios. Lo demás, lo demás... Yo, por aportar más lío a lo que tenéis ahí... ¿Puedo? Ulises... Yo no sé si va a jugar Lucas, ¿eh? Sí, yo... Tengo ahí algo... y luego nada, un matiz simplemente. Nacho jugará aquí, porque es zurdo, y Varane aquí. Bueno, bueno, sí, aquí juega Varane cuando juega con... Pero bueno, eso es una pregunta, la duda que tengo yo es Lucas. Vale, además, yo la pizarra lo ha puesto en la línea de lo que decía Pedro... Son hipótesis, ¿eh? Porque... Yo apuesto por el once de Bilbao. Estamos haciendo hipótesis. Yo apuesto por el once de Bilbao. El once de Bilbao es lo que dice Ulises, el once de Bilbao. Pero... El once de Bilbao. Como este señor es absolutamente indispensable, no se puede ni costepar, no le puede picar la uña de un pie, y el partido trascendental es el del Calderón, yo apuesto a que este señor descansa y juega... No, no, Miguel. Bueno, yo te digo, Casemiro, Kroos, Kovacic. Si Modric no descansa, si Modric no descansa ante el Malmo, ¿ante quién va a descansar? Quiero decir, ¿qué calendario tiene el Madrid? Hay que ir a jugar, hay que ir a por ello. Hay que empezar, ¿eh? Hay que ir a por el partido, lo digo. Yo os planteo esa posibilidad. Hay que ir a por el partido. Modric tiene 30 años y algún día tiene que descansar. Kroos tiene 25 años. Yo creo, desde luego, si yo fuera Benítez, al que daría descanso, sabiendo que es capital en el equipo y que el equipo no juega una patata si no está Modric, para cuidarlo para el Calderón, yo me guardo a Modric.